club atlético 9 de julio que acaba de salir campeón argentino, un galardón pocas veces conocido en una actividad que va creciendo y con poca difusión en general, ¿no? Susana, buen día, un gusto bienvenida a Despertar y Cadena 9. ¿Cómo están? ¿Cómo vas vos? Buen día, muy bien. Una hermosa mañana después del torneo del argentino. Este es un torneo especial porque es clasificatorio para el sudamericano. Fuimos con expectativas, el equipo tiene mucho recorrido. Hace dos años y medio comenzamos a entrenar en el club. Aquí hay NewCon desde hace 10 años, o no sé si algo más, en el Centro de Educación Física. El CEF tiene equipo de todas las categorías, recreativo todo. Es un deporte que sí, va tomando auge porque siempre nos preguntábamos, ¿no? Hacemos deporte toda la vida y después, ¿qué? Para aquel que fue deportista y con esta modalidad de moverse, de caminar, de salir a trotar, de ir a los gimnasios. Esto va cambiando un montón. La gente busca eso para sentirse mejor, hacer dietas saludables, etcétera. Este deporte ofrece eso para más 50, más 60, más 70, incluso poder jugar y divertirse, que es lo que tiene el deporte, ¿no? La competencia, pero dentro de esta, la diversión, el ganar, el pertenecer. Y la solidaridad en todos los grupos. El pertenecer, pertenecer. Que circunstancialmente pueden ser rivales, pero previo a eso, la confraternidad y las charlas, ¿no? Sí. Y viajamos de tal lugar y vinimos de tal... Y bueno, aún es recreativo que solo tiene un circuito más reducido, esto de poder ir, de tener un lugar de pertenencia, de poder conversar y estar unido a alguien y ser reconocido y ponerse en tensión para ver qué me sale, qué no me sale, tratar de frustrarse en algunas cosas que traíamos, que decimos... Yo siempre digo, yo volaba y hoy ni carreteo, le digo a mi profesor del gimnasio. O sea que mi objetivo en el gimnasio sería carretear, aunque sea, pero es la vida, ¿no? Y eso es muy lindo. Pero este deporte hace muchos años que está, pero ha tomado un gran auge. Hay, no sé si no es el segundo o tercer deporte de más cantidad de jugadores, más vale que voy a sacar el fútbol, ¿no? En la Argentina. Es impresionante. Y porque a partir de los 50 años, a partir de los 60 años, no solo quien hizo deporte, pero sobre todo se da en ese... Hay una predisposición general, primero de vida saludable por el tema del deporte, segundo se sienten bien desde todo punto de vista. Algunos ni se acuerdan de los años, salvo cuando se lo preguntan. Cierto. Y entonces tienen una actitud en general que el sistema lo fue dejando de lado, no ellos porque se sienten precisamente bien físicamente. Es la vida la que te deja, porque uno tiene una concepción en que tengo que trabajar, tengo mis hijos, tengo... Entonces no tenemos el espacio. Recién mi compañero, César Sala, que está acá presente por... César me dice, yo voy a ir, pero bueno, ahora no tengo tiempo, me dice, porque él entrena su patín a la misma hora que nosotros nos entrenamos en el club. Y entonces eso nos pasa. Los chicos todavía trabajan, los de 50, y entonces tenemos que ir al atardecer. Hay que tener entereza para ir a pararse en el gimnasio en invierno de tarde. Y además, porque es la hora que yo comenzaría la vida, el resto de la vida, que no sería el trabajo, que sería poder hacer mis compras, atender mis hijos, no sé. Bueno, Susana, vos siempre estuviste vinculada a la actividad física, al deporte, históricamente. Pero además tenés la pedagogía, que pocas veces eso se da. Y la tenés, podríamos decir, a flor de piel. ¿Esto vos lo aplicás como directora técnica hoy, ahí, en este grupo de adultos, y que cada uno llega con su impronta, y con su riqueza, y con sus particularidades? Sí. Desde el punto de vista, digamos, técnico, táctico, estratégico, todo lo que hemos vivido con el sexto gol, el voleibol, el handball, me he dedicado a todos los deportes, desde ese punto de vista, es maravilloso. Porque existe la técnica individual del jugador y la táctica también. Después está la táctica del equipo y la estrategia que uno elige para enfrentar a cada uno de los oponentes. Bueno, el haber tenido un conocimiento previo de otros deportes, eso enriquece lo que yo veo cuando dirijo. Eso es un plus, digamos. Y la cuestión es la siguiente, son adultos. O sea, yo siempre trabajé con adolescentes, con niños, son adultos. Así que todo este acomodo, este equipo mío, era el equipo de sexto gol del Club Atlético 9 de Julio. Un equipo que ha tenido una trayectoria deportista de toda la vida. Más, comenzamos con algunos novios y maridos, que venían porque les gustaba también, que han hecho de otros deportes. Así comienza este equipo. Y entonces... Historia de vida enorme y de afecto. Las chicas tenían 10 años cuando empezaron en el Club Basket. Y de ahí, de ahí, seguida, enseguida empezamos esto. O sea que nos conocemos todos. Esto también me permite a mí conocer su motricidad, su personalidad y saber cómo llegar. Pero hoy son adultas, estamos casi a la par. Y entonces no es tan sencillo, no me fue tan sencillo. Empecé por el dejar a ser, o sea, el más libre. Y yo cada vez voy acotando un poco este equilibrio entre la libertad de poder todo el mundo opinar y ver. Y la verdad que pregunto, tiene mucho saber el jugador desde adentro de la cancha. Que yo no veo, yo estoy afuera. Y eso es muy rico. Que no se daba en la adolescencia. Uno no le daba la oportunidad. Acá sí, acá está conjugado esas dos cosas. Pero por otro lado, el equilibrio con, bueno, pero esto lo vamos a hacer así. Porque no se puede, con todas las opiniones, sacar, como son dispares las opiniones además. Entonces esto lo vamos a hacer así. Ahí está el entrenador que pone, que va ajustando las cosas. Y si nadie habla, todos se callan. Pedimos minutos, todos tienen algo para decir. Porque son adultos, porque saben. Bueno, silencio, concentración. Vos haces esto, vos haces esto. Este equilibrio es el que yo voy logrando. No es tan sencillo. Bueno, pero esto tiene una particularidad. Los resultados. Porque ustedes vienen de buenos resultados desde prácticamente en el inicio que empiezan en la competencia. Sí, sí. El equipo femenino comenzó, porque el místico tenía muy pocos jugadores. El femenino comienza y empezamos. El femenino juega a otra cosa, el atlético. Porque son jugadoras de otro deporte, con muchísima movilidad, que es el sexto gol. Y son deportistas. Juegan al tenis, nadan, de toda la vida. Y entonces tiene una característica distinta en los lanzamientos. Y eso lo lleva al triunfo. Por ejemplo, esto de no buscar potencia en los tiros, sino buscar ubicación. Y bueno, la jugadora salta y no sabe hasta dónde, para qué lado va a tirar. Está arriba y pim, y es gol. Porque la defensa está acomodada para un tiro de frente potente. Hasta que nos toman la mano, se terminó el partido. Y eso que jugamos muchas veces, pero tienen muchas variantes, se llevan bien, se conocen de memoria, se juegan a velocidad. Y una defensa muy interesante. A mí me parece, siempre yo decía, no sé si tengo razón, pero decía, defendamos. Que no nos hagan ningún gol, hacemos uno y ganamos uno a cero. O sea que también, ahora que fuimos a jugar, tenemos una hermosa defensa. Y las debilidades de uno las cubren los otros. Entonces, digamos, si no llega la pelota corta, el central, que es el número 6 en el voleibol, vos la cubrís y le agarrás la pelota corta, porque ella no va a llegar. Pero ella va a agarrarla de atrás y la pelota abierta. Entonces, y así, y así vamos todos. Se respetan, se quieren, está funcionando. Por ejemplo, no ganamos nada, ganamos un torneo. Hay otros equipos buenísimos, hoy justo se lo decía en un mensajito a ellos. Hay equipos muy buenos en Argentina, a los que les hemos ganado, pero que nos han ganado. Y nos decimos, vamos uno a uno, vamos dos a dos. Ese es el desafío. No ganamos nada, ganamos un torneo. La cuestión es ir por más y perfeccionarse. Y otra cosa es esta de tener, ser consciente de lo que entrenamos. Porque estamos entrenando, no estamos jugando un recreativo. Están entrenando porque quieren mejorar. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Ir, ir, ir a entrenamiento. Siempre hay entrenamiento. Martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Me duele la panza, llevo el equipo de mate, tomamos mate, mientras otros entrenan. Ir, ir. Eso lo traen ya de hace mucho. Claro. Nos reunimos, comemos. Bueno, esta competencia en corrientes empezó el viernes. Empezó sábado, domingo, lunes. Ah, sábado, domingo. Viajamos todo el viernes. Viernes. Y volvimos todo el martes, llegamos anoche. Bueno, ahí fue un buen termómetro de comparación, porque hay equipos que llevan muchos años. Y bueno, había un equipo, yo no voy a hacer la expresión que les dije recién. Porque un equipo del norte, el norte de visiones, tiene equipos muy deportistas, formados, basquetbolistas. Sí, eso te iba a decir, tiene. Altos, porque tiene, por la característica de la zona, es alto. Entonces, son equipos buenos. La verdad que es un gusto verlos. Bueno, le hemos ganado. Le hemos ganado. Un equipo difícil, con tiros muy impactantes, digamos, ubicados a la zona de conflicto, donde es difícil llegar. Pero tenemos una defensa, esto es. Y ahí se marcó la diferencia. Entonces, bueno, que no nos hagan ningún, que no toque el suelo, y después hacemos los 15 puntos nosotros. Que no toque el suelo. Porque ahí hay que matar o morir, ¿no? Pero bueno, digo, hay jugadores muy interesantes en este equipo. Y los que tienen algunas otras limitaciones, digamos. Porque a veces la limitación te la da el físico. Son más bajos, el brazo más corto, la zancada más corta para buscar la pelota. Que está ubicada estratégicamente en la zona de ataque, en el rinconcito contra el fondo de ahí de la red. Entonces, ahí se quiere agarrarla. Bueno, esas cosas las cubre otro y así. Vos ocupate acá, que él se va a ocupar de vos. Y bueno, entonces se ocurre todo. Un enjambre, un ballet, digamos. Pero, bueno, yo lo cuento así porque estoy espacinada. Pero tenemos debilidades, tenemos que trabajar. Y cada equipo es diferente. Ahí está el secreto. Es decir, ellos hacen esto, nosotros hoy hacemos esto. No, pero es un reconocimiento muy grande. Bueno, ¿y qué significa este triunfo, ser campeón argentino hoy? Lo llevan al sudamericano. ¿Eso cuándo va a ser? ¿Dónde se va a jugar? No lo sabemos. Creemos, porque no quiero decir algo que no, que es en Chile. Pero no sabemos si es finales de este año, en diciembre. Correcto. Sabemos que el sudamericano femenino, que todavía no jugamos, vamos ahora en agosto para ver si clasificamos, es en Bariloche en diciembre. No sabemos el del mixto, ¿cuándo es? Yo, por lo menos yo no lo sé, nosotros no lo sabemos. Bueno, pero están en competencia. Estamos ahí y creemos que es el año que viene en Chile. Sí, pero no vamos a mentir, ¿no? Bueno, no sabemos. Bueno, un logro para decir llegar a mejorar, sobre todo. Bueno, avisen con tiempo, mandamos un corresponsal de Cadena Nueva. Como no, como no, se va a divertir eso. Porque podemos hablar de la otra cuestión, que es esta, lo que es el equipo con los otros equipos. O el abrazo con el adversario, que son amigos ya, porque nos encontramos, nosotros ganamos la final a un club de capital, de Cava, que es muy bueno el club, que tiene muy buenos tiradores, porque yo te hablaba de la defensa, y ahí estuvo la clave. Muy buenos tiradores, pero que nosotros los leemos, sabemos sus mañas y los pudimos resolver. A ver, ellos los conocemos hace un tiempo, y hay un ida y vuelta de amistad, sabemos si están enfermos, sabemos en qué viajan, sabemos cuándo vienen. Estamos en la liga metropolitana ahora nosotros, vamos a jugar a capital, una vez por mes, una liga, jugamos cuatro partidos, en el pabellón Asia, donde se hicieron los juegos para la juventud. Otro nivel de gimnasio, de califacción, piso de goma, no sé qué. Pero es muy agradable todo lo que estás contando, y además hace muy bien al deporte en general, a una institución y al grupo en específico. Y ahora quiero decir que el Noé Julio se está armando con el Newcomb, el CEF está bien, digamos, institucionalizado, el entrenador es Sebastián Palacios, tiene todas las categorías, tiene recreativo, es una institución que ya... Nosotros no podemos tener más que lo que tenemos, tal vez comencemos más 40, porque yo estoy como entrenadora y vamos muchos días. Entonces, no podemos. Todo el que quiera ir al club, no importa el nivel que tenga, va a ese grupo, y es bienvenido. Porque en el grupo, ahora fueron 12 jugadores, pero en el grupo hay más jugadores nobeles, que mejoran rápidamente, porque el equipo los respeta, los alienta, digamos, jugamos a todos los niveles, y a veces les da algunos pelotazos que también hacen que sepan, me tengo que mover más, tengo que ir antes, con esa necesidad. Pero está abierto el club a que quiera, aunque no haya hecho nada, es un rincón, ahí tiene, y mejora, y se divierte. Y creo que lo que atrae es eso, pertenecer, estar bien, divertirse, ser reconocido. Susana, muchísimas gracias por contarnos esto, que nos has contagiado con el relato, así que muchísimas, muchísimas gracias. Seguramente los que te están escuchando y viendo, estarán disfrutando enormemente. Y felicitaciones a todo el grupo, a través tuyo, y obviamente a ti también, y que sigan adelante. Yo a mis jugadores, que saben que les debo la vida, porque, bueno, me han pasado cosas este año, y este grupo humano, que es como primero, es lo que quiero decir, me ha acompañado en mis cosas, falleció mi mamá, y bueno, fue duro, y el grupo a uno lo sostiene, o sea, es fácil para nosotros, porque todos sostenemos a todos, no parece así que fuera utópico, pero es así. Es así, y bueno, esperemos que continuemos un tiempo. Yo no sé cuánto, pero que ellos sigan. Hay que dejar como con el sexto bol, dejamos todo armado y hoy ahí. Pero la verdad, invito a que se acerquen, a nosotros, al Centro de Educación Física, a los chicos de Quiroga y también la niña, un grupo hermoso. Bueno, que se acerquen, que hagan deporte. Invito al profesor César Salas a que venga a entrenar con nosotros, pero alguno de los días, porque sábado y domingo también vamos. Bien, César, vamos a estar hablando ahora enseguida, después de ser galardones. Bueno, muchas gracias por el espacio. Al contrario, al contrario, un reconocimiento público de lo que están haciendo y que nos contagian sanamente al resto de la comunidad. Sí, muchas gracias, muchas gracias. No, y el espacio para invitar a la gente y para, bueno, hay otras cosas, hacemos pollos arrollados, entonces la gente nos ayuda para poder solventar los viajes porque demandamos mucho. Muchas gracias.